¿De qué va? Vamos con el primer desarrollo, que tiene que ver en este caso con un reclamo que están haciendo desde el Sindicato de Trabajadores Municipales. Han pedido formalmente una audiencia en el centro cívico porque denuncian que más de mil jubilados municipales no han cobrado el bono de 24.000 pesos que el gobierno de la provincia de Córdoba le pagó a los jubilados provinciales durante el mes de enero pasado. ¿Qué dicen ellos? Bueno, que es una decisión arbitraria y que esto se suma a los problemas que existen con el funcionamiento de APROS en Río Cuarto. Para conocer más detalles vamos a escuchar la palabra de Cristian Montoya que es secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales que esto nos decía. Nosotros con este reclamo venimos trabajando también en conjunto con el centro de jubilados en muchas actividades y un poco también de alguna manera intentar motivar a los activos a que entiendan que en algún momento nos va a tocar también estar del otro lado, ser pasivos, ser jubilados. Bueno, primero que nada ha sido por esta inexplicable cuestión que tiene que ver con el no pago de un bono que es la provincia, excepto lo de los municipios. Bueno, en el caso en particular nuestro, nuestros jubilados han aportado entre 30 y 40 años a la caja y bueno, la verdad es que no nos podemos explicar el por qué han sido excluidos. Entonces eso sumado al mal funcionamiento que tiene APROS, que también tienen nuestros jubilados, una vez que pasan a ser pasivos o activos. Y además, bueno, obviamente las leyes que se han ido dando en contra de nuestros jubilados, por ejemplo, uno es el pago diferido en cuando nosotros conseguimos algún tipo de aumento. Entonces, bueno, eso ha hecho de que de alguna manera en conjunto con los centros jubilados municipales hemos solicitado a una audiencia, la cual lamentablemente no la obtuvimos, más que nada para plantear todas estas cuestiones. ¿Cuántos son los jubilados aproximadamente que están afectados por el no pago del bono? De jubilados municipales, de la municipalidad de Río Cuarto, según cálculos que hemos ido recopilando, son 1.200 en total. Se igualaría hoy por hoy a la cantidad, casi la cantidad de plantas permanentes y contratados que tiene el municipio. ¿Y hay alguna explicación, aunque sea informal? Y es lo que estamos esperando, la verdad que era la respuesta que estábamos esperando, porque la verdad que realmente ellos han aportado como cualquier otro jubilado a la casa de jubilaciones y nosotros creemos que obviamente iban a obtener este bono. ¿Se va a compensar esta situación por aquí con la última paritera firmada? ¿Esto va también a repercutir en los haberes de los pasivos? Bueno, nosotros lo que sí hemos logrado en estos últimos seis meses, Nicolás, es que todos los aumentos que nosotros obtengamos van directamente al básico. Esto de alguna manera es un aliciente para los jubilados, porque en la sesión anterior del sindicato que nos representaba, los aumentos eran remunerativos en muchos casos, y, bueno, eso obviamente no iba a la masa salarial, que es lo que perciben después nuestros jubilados. Así que eso fue un dolo de gestión. Y ya a partir de este año, todo aumento que recibamos nosotros directamente pasa al básico. Esto quiere decir que nosotros vamos a recibir ahora un 30% de aumento en los haberes de febrero a con el marzo, y los jubilados por este diferentimiento que hay en los cobros y los pagos que tienen ellos, lo van a estar percibiendo en abril, ¿sí? Incluso, además de esto, sumar de que un que perciben más de 190.000 pesos lo van a percibir recién en mayo, ¿sí? Así que, bueno, es como que la verdad que son muchos los perjuicios. Además de esto, ¿no?, que te decía recién, lamentablemente el APROS en el interior, en el sur de la provincia, por los mismos jubilados, nos enteramos de que no está funcionando correctamente. ¿Cómo solucionan este tema? ¿Cómo lo van sorteando? ¿Se van a Córdoba? ¿Para en las consultas? Nosotros hemos conformado un grupo, ¿sí? A raíz de la raíz que hemos tenido en CFT, que nos incorporamos como sindicato, en la cual ya estamos convocados todos los sindicatos de la ciudad de Río Cuarto que aportan la caja de jubilaciones, ¿sí? Y, bueno, hemos hecho también una planilla de reclamo en la cual estamos recetando, bueno, cuáles son las problemáticas y las falencias de, por ejemplo, no tener turnos a tiempo con APROS o como pago de plus, o que les cobren por hacer las recetas. Bueno, la verdad es que hemos recopilado un montón de reclamos. La idea es, bueno, volver a juntarnos con este grupo de sindicatos que son aportantes a la caja de jubilaciones de la provincia y además, bueno, pedir reuniones con las autoridades de la provincia para plantear esta situación. Hasta allí la palabra de Cristian Montoya, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales con un doble reclamo. Por un lado, él le dio uno a los jubilados que no se pagó y por el otro, la situación generada por el APROS en Río Cuarto donde, bueno, dicen, no hay una correcta atención porque las prestaciones se concentran en Córdoba capital. Bueno, bueno, es todo un dato, sobre todo para un sector de la población muy importante. ¿Cuánta, digamos, uno lee lo que estaba en puntada la fotoetapa de Schiaretti diciendo bajar los impuestos, el déficit fiscal en su candidatura presidencial y sin embargo con problemas en la provincia, ¿no? Es como una paradoja que somos bastante suaves por decir paradoja, ¿no? Sí, a ver, con respecto al tema APROS, lo que dicen muchos asistentes que incluso he tenido oportunidad de conversar es que funciona muy bien en Córdoba capital. Allí hay varias prestaciones cubiertas y una buena cantidad de médicos, pero que en el interior hay problemas porque justamente si bien hay convenios con clínicas privadas, en muchos casos se cobra el famoso plus para poder acceder a una práctica. Entonces, o los turnos son muy espacios en el tiempo. Entonces, bueno, el que puede a veces viajar a Córdoba, pero hay gente que no puede trasladarse. Aparte pensemos en los que viven en el sur, sur de la provincia, que Córdoba les queda mucho más lejos. Es decir, que necesitan tratarse en Río Cuarto. Bien. Nicolón, un ratito ya volvemos con más. Volvemos en un rato, gracias. Hasta luego. Ahí estaba Nicolás Chetam desde Exteriores.